Buenos días, morrillos. Estoy en el carro y Pelón está poniendo... ¡Ay! Tengo un pelota. Gasolina. Y acabo de regresar a la movie y me di cuenta... Tengo pelos por todos lados. Me di cuenta que ya está la movie de Ted en Redbox. O sea que... Sí, vayan a verla. Que no sé si nos la vamos a ver hoy o... Quién sabe cuándo la vamos a ver, pero... Sí. Véanla porque está bien curada, se los juro. Ahí está. Redbox. Y ahí está Pelón poniendo gas. ¿Se ve bien cuando puedo? Mi papacito. Mi papacito, ¿ok? Estamos en Walmart porque vinimos a comprarle... ...comida a los perros porque no tienen ya comida. Estamos aquí en el correo del buzón. Chimame. ¿Qué es? ¿Una carta? No, no pongan eso porque... Ea. Ea. Otra. D. M. Marroquín. Ya no bajan. Que no vaya a ser de que... No, pensé a ver. Todavía tengo sus cartas. Babies. Miren babies, agarré comida. Agarré comida, bebé. Tú quieres, ¿verdad? Tú quieres, tú quieres, tú quieres. Ya por fin fuimos a agarrar comida para los babies. Porque en la mañana se acaban la comida, entonces no todos comieron a gusto, así que ahorita le vamos a dar. A ver, ponchis. O. Oh, man. No voy a poder con la mano. ¡Bé, me ayudas! A ver, bebé. Jajaja. La reina quiere que le den la boca ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí, mamá? Qué caro Mira, la leche sí se lo pongo en el pie Le gusta Esta con un poco más de sabor ¿Verdad que sí, mamá? Mira, mira, el parking Y parking de jefe Agüevo 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 Venimos a comprar zapatos Tenis Para correr Porque el miedo se me perdieron Estamos entre estos Y Estos 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 están más baratitos Están bonitos estos, eh También, eh Pero otros como que se doblan más Más a gusto Más como tu pie, pues Sí, está Es que ya sabes uno que es deportivo Los ganadores Fueron estos Estos o estos No, estos Te pasas, baby, ya Pero salen más baratos Salen 10 dólares más baratos Pero están bien bonitos Me gusta mucho así este color Que se ve como Resalta, ¿no? Sí ¿Ahí? 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 ¡Oh, no! Quítasela, baby ¡Bam! Ahí está nuestra comida Pero pedimos Spicy chicken nuggets Y nos dieron ¡Ay! Normales Ven, diles, baby A mí me da cosas Ten a mí Porque se van a tener que tirar Entonces, pues mejor nos comemos Ni tan Aunque se me antojaron un montón Los spicy chicken nuggets Ten a mí Cuando los mire Y estaban amarillos Dije Lo hubieras dicho ya Es que Dije A lo mejor No le echaron el La camarada de congador Lo hubieras preguntado Preguntaron Preguntado No me regañes Pues hay que comer Ahí está, ¿no? Ahí está Espere poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ya Llegamos a Best Buy Best Buy Y ya los vamos a entregar Así que vamos a agarrar Un nuevo outfit para ustedes Sí A ver cómo se ven A ver qué chulos se ven Así que nos vamos a despedir de ustedes Bye Por última vez Bye Ok Están haciendo vlog En mi teléfono Ay, baby Porque ya les dimos la cámara Entonces la tuvimos que buscar Ya Tenemos que buscar la cámara Y no la encontramos Entonces le pedimos a alguien Que la buscara Y eso es lo que está haciendo Ay, está bien Está bien Está bien Está bien Están en el celular Y puedes ver perfectamente Lo que estás grabando Ya sé Aquí están Ahí está la cámara Ey Y esta vez Si no Nos vamos a chingar Con el cargador Dale Sí Está en mi bolsa Es nueva la cámara Miren Ay, qué guapo Es que el espejito Está medio Todo está medio sucio Sí Pero miren Ahí salgo yo también Nuevecitos Nuevecitos Wow Se ven bien chiquitos Ustedes Guapuras de Guapuras se ven Hasta Brillan un poco Sí Está como que Mira Nos chingamos Cargador nuevo Y batería nueva Aparte de las que ya tenemos Ajá Eh, 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 eh Y nos fuimos corriendo Como si fuéramos Para que no nos vayan a decir nada Nos fuimos rápido Nos encerramos en el carro Pero ya Lo bueno que ya cambiaron la cámara Sí Y no nos cobraron Nada Así que muy bien por Best Buy Muy, muy, muy bien Por ustedes Gracias Best Buy Ahí nos vemos Yeah Yeah Oh, yeah Oh, yeah Como les dije ayer Ayer, ahora Ahora Era hoy en la mañana Tenemos que No hay de otra, pues No Si está Tenemos que agarrar A fuerzas Hay que pasarla Te debo el rato ¿Qué? 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 Un ensaladito Un ensaladito Pero ya sabes De la dieta, pues Todas las chicken nuggets De Wendy Son un montón Papas medianas Y una coca grande Pero ensalada ahorita Ey, ey Paso por paso No te voy Un día hasta darse la dieta Así o más Más ¿Qué? 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 ¿Para los dos? Ay, baby Ay, baby ¿Qué es que tiene la pelota? Ay, es que tiene la pelota Tígas a la fiesta Quere, quere, quere Ah, esa no rebota mucho ¿Qué miedo es? Ay, qué fue Tengo hambre, mami Tírenos un jamón Tírenos un jamón No, porque está enferma Tírenos un jamón ¡Bam! ¡Bam! Es un plato de jamón y panecitos Con un poco de ensalada En vez de ensalada con jamón Es jamón con un poco de ensalada ¿Ven qué tanto jamón? Es muchísimo jamón Que pelota me dijo Mucho, mucho Y corté nada más cuatro pedazos Y hice un montón Es para los dos De todos modos Sí Sí aguantamos Sí aguantamos No va a ser ejercicio O sea que Te va a dar energía Sí, pero hay que tener así Pura ensalada Pues no Pues no Pues no ¿Y si no se puede? No, no No se puede No, no No Ahí está, ya no se vea tanto jamón Ya lo escondimos Abajo Abajo No ¡A comer! ¿Qué? Así Tú les palos Mirándo hacia arriba Ok, no Un poco, un poquito ¿Qué? ¿Es ahí? ¿Y qué? ¿No me vas a tirar? ¿No me vas a tirar? ¡No me! Ok, no, no No me vas a tirar Ya One Two Three Uno 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 ¿Ya? Uno Dos Tres Pero balánzame Es que eres un cuerpo No es como si estás planita Otra Uno 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 Ya estamos listos para hacer ejercicio ¡Ey! ¡Ey! Ya terminamos de hacer ejercicio y acabo de estrenarme nuevos tenis! ¿Y tienes popó abajo? No, ya me los limpie ¿Oh, ya no? No era popó, era nomás me pisé algo que estaba café y... ¡Ey! Igualito que la popó Pero sí, tú bien La Priscila hoy hizo ejercicio con las pesas Sí, también Muy bien por la Priscila y corrimos Muy bien Me siento muy bien, la verdad Al principio, antes de hacer ejercicio estaba como que, oh, dejaré que, pero no quiero hacer ejercicio a favor, que me suelo y no Pero la verdad, después de hacer ejercicio se siente bien rico, se siente bien bonito Bien a gusto, ¿no? Bien relajado Sí Y sí, mucha gente anduvo preguntando y diciendo que por qué no estaba ayer en el vlog Es que ayer tuve muchísimos problemas en el trabajo, muchísimos Ah, culpa mía, la mayoría, la, pues, fue mi culpa, no No sé, fue mi culpa Pero, ah, sí, nomás no tuve un buen día y llegué muy cansado, muy estresado y, y nomás me quedé dormido y, y ya Pero sí, disculpe, que no me despedí, no salí tanto en el vlog Y, pues, mi Pris hizo todo el vlogging de ayer, así que muchas gracias, mi Pris De nada, bebé, ya sabes, ya tú sabes Y sí, y me dejó descansar un buen rato porque sí estaba medio cansado y estaba estresado Y hoy descansé y me hizo mucho, mucha ayuda, pues, descansar hoy Y pasarme con la Pris y acá, relajados, pues, haciendo cosas divertidas y ya mañana otra vez al trabajo, pero, pues Como dice la Priscila, pues, ya ni pedo, ya, lo hecho, ya está hecho, ¿no? Sí Ya, pues, lo que sí, así que, me voy a echarle ganas y ya, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Ok, vamos a hacer un saludos time, pero especial para youtubers, personas que hacen videos en YouTube Y es nada más para agradecerles por todo su apoyo y para recomendar a todos que sus videos están bien curadas Sí, muchos de ellos nos han ayudado muchísimo Muchísimo Muchos de ellos los hemos hecho amigos por YouTube y muchos de ellos nos llegaron a nosotros y nos dijeron Oh, ¿qué tal? Hacemos videos en YouTube y tal y tal y mensajitos, comentarios y poco, poquito y ya Son nuestros amigos Sí Y de hecho, tenemos una sorpresa, pero más adelante lo hicimos, en otros días, con uno de los youtubers también Así que... Oh, sí Ah, sí, empezamos con los saludos Primer saludo para Yuya Yey Yey Que se suscribió hace uuuu y nos comentó y, sí, muchísimas gracias Yuya, si lo estás viendo Muchísimas gracias Ajá, besotes para ti y, sí, muchas, muchas gracias, no puedo creer todavía Ella se suscribió cuando apenas teníamos como 100, así que era una de las primeritas y sus comentarios realmente nos motivó a seguir haciendo videos Así que muchísimas gracias y gracias por el apoyo, por la ayuda y por todo También a... a Karen Montserrat Mi hermana La hermana de Pris Cuñis Cuñis Ah, gracias, claro, que nos ayudó también muchísimo También nos recomendó Sí, nos recomendó con muchos videos, con... en sus videos que vean Ajá Y sí, también, y saben también los videos estos, así que ya lo han visto Sí, ya lo han visto Este, muchos que han preguntado por su canal, lo dejamos, todos los canales que vamos a recomendar van a estar abajo Abajito O sea que su canal va a estar abajo, eh, para los que vean ver Sí, ya los conocen Sí Tal vez ya los conocen porque son chingones los videos, pues Sí, el siguiente es para Retro Rose Que es una lindura de mujer, es... es tan linda Retro Rose Y también nos recomendó, nos dio un shoutout en su video y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Retro Rose Sí No sé, Lizette, no sé por qué estoy llamando como tu canal Muchísimas gracias, Lizette, la verdad, te la rifaste La verdad que sí, también, muy temprano, se suscribió a nuestro canal Se suscribió también muy temprano Y gracias por el apoyo, Morrilla Sí, muchísimas gracias, Morrilla Y la verdad que... agradecemos todo lo que has hecho por nosotros Sí Así que muchísimas gracias, te mandamos saludos Y un besote Y también el siguiente saludo es para Carla, Carla Muchísimos saludos, muchísimas gracias Nuestra vecina Sí, nuestra vecina Es de Tijuana, así que... Tijuana, San Diego, andamos así Sí Así que muchos saludos Y tiene recetas en su canal y se ve todo tan rico Recetas y... Y maquillaje También se maquilla bien bonito y tiene los ojos de color Y es lo que yo quisiera tener O sea, que te envidia por eso, pero envía de la buena Pero tienen los ojos bien bonitos Y sí, es bien linda, la verdad Sí, exacto Vayan a checar sus videos Sí, así que muchos saludos El siguiente, otro de comida, ya sé, como lo no soy Ya sé Es el Guzzi Que es bien chistoso Sí, sus videos son bien curados Están... me encantan sus videos Este... también está aquí abajito Véanlo Se van... se van a suscribir Se van a enamorar De su comida, de todo Es... es bien curada, la verdad, Guzzi Sí, Guzzi Hace recetas, pero los hace... como es Ajá Muy rápidas, muy... muy... no te lo complica Ajá Y lo hace muy divertido Y la verdad que se los recomiendo También a nuestro vecino Así que muchos saludos, Guzzi También un saludote a Ale Chandler Que hace videos de belleza, de... de todo Recetas, maquillaje, de todo también Así que muchos saludos a ella también Y también creo que también hace vlogs O va a empezar a hacer vlogs, creo No sé si todos los días, pero tiene un canal de vlogs también Hace de vez en cuando vlogs Y la verdad están muy entretenidos A mí me gustan mucho sus videos y sus vlogs Sus videos en su canal de... de maquillaje y moda y todo eso Y sus vlogs Así que... Están muy, 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 muy buenos Así que... Así que vayan a suscribirse también a su canal Sí, y es bien jurada Así que... Muchos saludos también a ti ¡Andle! ¡Andle! Y el último saludo es para Pau, de Pop Cherry Que también hace videos igual de maquillaje y así, de moda Y... son muy, muy, muy buenos Son muy entretenidos Me gustan mucho y está bien bonita Me encantan Sí, así que muchos saludos Y siempre nos suscribe, por supuesto también Siempre... Sí Andamos hablando Nos acaba de decir que debíamos hacer sus... Sus... Personal trainers Sus entrenadores personales Que la... La debemos hacer ejercicios Sí, sí, sí Y le dije si nos podemos hacer sentadillas y... Y todo eso juntas Sí, muchísimas gracias A ver si nos vienes a visitar Otra vez Sí A San Diego y nos vemos Sí, pero muchos saludos, Pop Cherry Sí ¡Pau! ¡Pau! En una cacheta Es una cacheta Es que conversa Plan con maño Ok Ok Shut up Ya no vamos a dormir Ya estamos bien cansados Este... Vamos a poner la movie de Chell Que vieron que rentamos No Y nos vamos a dormir Y Karen ¡Oh! ¡Manito arriba! ¿Te acuerdas? ¡Eh! Ok Es pulgar Pulgar arriba Es que suena medio... Raro ¡Háganlo like! ¡Háganlo like! Así es Si les gusta cualquiera de los canales que mencionamos Y si se quieren suscribir Para que... Pues si les vienes todos sus videitos nuevos Y puedan ver todos sus videos Y todo bien, bien Ya saben Suscríbanse a todos los canales de abajo Y... Sí, se los agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo Y muchísimas gracias a ustedes morrios Como siempre Sí, ustedes, ¿no? Fieles Sí, mañana les toca saludos a ustedes Sí Así que no se preocupen Buenas noches Nos vemos mañana Bye Bye See you Ok